Buenas tardes, aquí estamos con Daniel Aguirre, Alejandro Salazar y la empresa Quindiva Aventurero. En cámaras un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12. ¿Cómo se siente Daniel? Muy bien. Bienvenido, disfruta su vuelo en parapente. Ahí está arriba Daniel. ¡Nos echamos de la toma! ¡Vamos, Pepe! ¡Morgen! ¡Vamos, Maldanian! ¡Machimba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Maldanian! ¡Vamos, Maldanian! ¡Vamos! Sí, sí. Chimba experiencia. 2 El balance, el equilibrio y la velocidad Pero en este momento le damos más velocidad Manos arriba Si vamos a ver Ahí la manisquera un poquito Más, más, más Acá, además de los lados Los bienes también Es a esta, acá La manis está llevando Esta es la marejadita Chimpa Vesios 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 Vesios